¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! ¡Suscríbete, que no te cuesta nada! El club blaugrana, pese a su reciente fichaje de Víctor Roque, no podrá contar con el delantero brasileño hasta el verano del 2024. Y si añadimos a esto las informaciones que apuntan que la temporada 2023-24 podría ser la última de Robert Lewandowski en el Barça, hizo que el club azulgrana ponga toda la carne en el asador por el gran delantero argentino. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!